¿Qué hace este gurí mirando el celular? No sé por qué no se pone a trabajar Camina por la calle distraído ¡Cuidado! Un auto te puede pisar Ese pop, 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 Pokémon Go Ese pop, pop, Pokémon Go ¡Qué mala suerte! Hoy no atrape nada Mejor le tiro un cebo a esta pokeparada Y así poder atrapar Todos los Pokémon de este lugar Ese pop, 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 Pokémon Go Ese pop, pop, Pokémon Go Atrápalos ya Pokémon atrapalos ya Pokémon atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya